Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, un privilegio del señor estar aquí frente a ustedes en sintonía con toda la provincia de Peravia, la República Dominicana. En el día de hoy, como ya les habíamos anunciado, tenemos un maravilloso panel preparado para todos ustedes, donde tendremos la participación de hermosas heroínas y guerreras que han librado la batalla, que son esa luz, señores, que tanto necesitamos, que muchas mujeres necesitan, que muchos dominicanos y dominicanas necesitan un testimonio que va a fortalecerles en el día de hoy y que va a sembrar en ustedes la esperanza que tal vez no existe o que tal vez se había perdido. Así es que usted no se puede perder el contenido de esta noche, pero además nos acompaña una especialista que nos engalana nuevamente este año 2019 con sus conocimientos, con sus aportaciones, con sus orientaciones, para que todos podamos ser edificados en torno a este tema. Cáncer que es competencia de cada uno de nosotros, que no es un asunto de uno ni de dos. Cáncer de mama es asunto de todos y prevención es asunto de todos. Y esto de los micrófonos, de inmediato, mi compañero Carlos Rodríguez, que nos engalana también esta noche, ¿verdad? Caballero, buenas noches. Así es, Stephanie. Bacaciones que ustedes, Gita, y ustedes ustedes, 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 los reciben el mensaje. Y pero yo estamos aquí dando inicio a octubre, mes de la sensibilización con la cáncer de mama. Y vamos a iniciar nuestro programa con una reflexión. Es un mensaje que va y sirve de soporte para todas las mujeres que están padeciendo hoy en día sobre este mar. Y es que aunque el proceso rueda, Dios abre una perra de gran presión. Gracias, chicos. Y estamos aquí, como todos los miércoles, para llevarles un programa con contenido de calidad, de prevención. Donde es el lema de nosotros, de la institución, llevarle prevención. Y más en este mes, a todas aquellas guerreras que están luchando, llevarles esa ayuda, que no están solas. Nosotros aquí estamos con ustedes para ayudarle. Y como les decíamos anteriormente, en el día de hoy tendremos el testimonio de dos guerreras que han demostrado que cáncer no es un ánimo de final. Son ellas, Gina Mendes, que es de nuestro municipio de Bali, y su ley y medida que viene directamente desde Santo Domingo, ciudad capital. Pero antes de entrar con ellas, tenemos con nosotros a nuestra querida doctora Rosy Camares. Ella es la ginecóloga, oncóloga de esta clínica. Y ella estará compartiendo con nosotros esta noche conocimientos en torno a la enfermedad. Bienvenida, doctora. Bien, buenas noches. Placer estar aquí con ustedes. Nos alegra sumamente. Ya habíamos comentado, el año pasado usted estuvo con nosotros ahí dando la talla. Sí, apoyando nuestra campaña. Así es. El año pasado hicimos un panel muy hermoso, que por cierto, destacar la participación de nuestra querida Isabel Peña, que es la presidenta de la Fundación Cicatrices que salvó vidas, que ella ha sido también un soporte elemental en la producción de este programa en particular. Ahí estuvo usted, doctora Tamares. Y ahí está nuevamente con nosotros, haciéndose aparte en su agenda. Que nosotros sabemos que es bastante complicado. La agenda de ustedes, los especialistas, que están aquí, que están allá, que están en la capital, que están aquí. Y aún así está usted aquí para toda nuestra población, para toda nuestra provincia. Hablemos de cáncer de mama nuevamente. Dígame, ¿qué usted nos puede decir de manera positiva, que no nos haya dicho en 2018, tal vez, ahora en 2019, qué hemos logrado, qué no hemos alcanzado con todas estas temáticas de prevención? Usted como especialista, por su experiencia, ¿qué le puede decir a nuestra provincia en particular? Bueno, como una parte positiva de este proceso es la accesibilidad que tienen los usuarios, las pacientes, o la población general, a los servicios de salud hoy en día. Hace realizarse su screening, su tamizaje de cáncer de mama a tiempo, cada año, cada vez que le corresponda. Doctora, sé que siempre se le acerquen y le hacen esta pregunta, pero es importante que también que la podamos repetir, porque sé que muchos televidentes no pudieron ver quizás el programa y tienen este tipo de preguntas. ¿Cuáles son los factores que hacen que algunas mujeres, también niñas y hombres, que sé que hay casos de cáncer de mama en hombres, tengan la probabilidad de padecer este cáncer? Bien, como bien sabemos, el cáncer, en sentido general, es una proliferación anormal de las células, de las células que tienen que hacer su intercambio, periódicamente, porque envejecen y necesitan hacer un recambio. Entonces, estas células, en ese proceso, por diferentes mecanismos, lo que hacen es que se multiplican exageradamente. Eso llega a convertirse en lo que conocemos nosotros como el cáncer. Bien, en cuanto a los factores que predisponen a contraer cáncer, específicamente el cáncer de mama, tenemos varios factores. Vamos a tener la edad, vamos a tener la raza, el antecedente familiar, que es uno de los principales, básicamente. O sea, que sería importante que si en los televidentes que me están viendo, si tienen alguien que padece o padece de cáncer, ¿es importante que se haga su chequeo? Claro, de hecho, las pacientes o la familia, las que tuvieron familiares de primer y segundo grado con cáncer de mama, tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad, dígase su mamá, abuela o hermanas, son las que tienen más probabilidades. De hecho, en este tipo de usuarios lo que hacemos, se recomienda es que el examen empiece antes de los 40 años, no como lo que se recomienda mundialmente, que debe ser a partir de los 40 años. En este usuario lo hacemos antes. Así que, y quiero también preguntarle algo, porque no sé si es un mito o una realidad, de que la dieta también es que se influye y que eso también sea un factor. Sí, de hecho, cuando hablamos de disminución de factores de riesgo, uno de ellos es el hacer ejercicio y la buena alimentación, porque la obesidad contribuye al desarrollo como factor predisponente para el desarrollo del cáncer. Doctora, continuando, me gustaría saber, ¿cómo anda la estadística a nivel de nuestro país? ¿Ha aumentado, ha disminuido, se ha mantenido, teniendo ya toda la prevención y la facilidad que tenemos ahora con el medio de las redes sociales y todo eso, donde comunicamos y llevamos prevención, ¿cómo andan las estadísticas a nivel de nuestro país? Bien, estadísticas en sentido general, nuestro país no cuenta con un registro nacional de tumores, y eso siempre hacemos hincapié en eso. De hecho, estuve revisando y el año pasado, en principio del año pasado, el Ministerio de Salud junto con el despacho de la primera dama, iniciaron la coordinación para que se cree el registro nacional de tumores, que aquí no existe. De hecho, este proyecto todavía no está desarrollado, pero en los hospitales principales que trabajan con los pacientes con cáncer, como el Instituto Oncológico, el Instituto Nacional del Cáncer, José Miguel de Tavares, tienen estadísticas individuales, donde por ejemplo, si vemos en el año pasado, en el 2017, en el UCHAR, por ejemplo, ellos tuvieron un... En cuanto al cáncer de mama, específicamente, tuvieron aproximadamente 300 casos. En cuanto a la población general, 300 casos de cáncer de mama, donde para la población general ha representado el 39% de cáncer. En la mujer, representa el 47% de cáncer maligno. O sea, que es como que era un judicial. En cuanto a la matografía, porque es un estudio donde muchas personas dicen, o maldicen, es lo que usted nos va a aclarar, que se maltrata mucho la mama de la mujer, y que incluso, he escuchado personas decir, bueno, pero si no tiene nada con este estudio, ahí le haría, le sale algo, porque como que es tan... ¿Cómo? ¿Cómo? No sé cuál es la palabra para... La gente lo describe como traumático. Traumático. O sea, como que es un estudio traumático. De hecho, hay mujeres que se resisten a hacérselo, porque eso duele mucho, porque me maltrata mucho mi parte, mi mama, mi seno. Y entonces, ahí hay que estar el error, porque quizás no van a hacerse el examen preventivo. ¿Cuánto a eso? ¿Cuál es la edad, entonces, mínima de una mujer para irse a hacer una mamografía? En el caso mío, yo tengo 32. Yo califico para una mamografía, porque hasta ahora lo que me he hecho es solo mamografía. Sí, solo mamografía. Para aclararle a las mujeres de mi edad o de edades similares. Bueno, en cuanto a lo de que sí es traumático, molesta un poco el estudio, pero no es algo como que te vaya a marcar para toda la vida. Eso es algo soportable, realmente, y que vale la pena porque tiene un objetivo. De cuestión de minutos. Exacto, es muy corto el tiempo. Entonces, y en cuanto, eso es un mito, realmente. Y en cuanto a la edad, que tú me decías que tú tienes 32, a ti te corresponde solo mamografía. Ahora bien, si tú en tu historia familiar me dices que tu hermana, tu mamá, tu abuela tuvieron cáncer de mamá, yo no voy a esperar a los 35 ni a los 40 para iniciar tu chequeo. Claro, no entiendo. Que se tienen antecedentes de mi grado. Que si tienen antecedentes de mi grado. Debe ser antes. Exacto. Doctor, el tema de la lactancia. Hemos escuchado en múltiples ocasiones que la lactancia nos ayuda a prevenir cáncer de mamá. ¿Qué tan cierto es? ¿Hasta qué punto es cierto? O sea, ¿qué tanto yo debo de lactar a mi niño para convertirme, verdad, ya en una persona que estoy previniendo cáncer? A través de lactancia. Y otra cosa, ahí mismo, un paréntesis, posterior a la lactancia. Cuando se nos queda, siempre cuando suspendemos la lactancia, tiende a quedarse una, siempre a uno se le queda como una cantidad de leche en la mama. ¿Qué tiempo tarda esto para secar? ¿Qué tan peligroso pudiera ser? ¿Qué tanta posibilidad existe de que esto se convierta en un problema? O sea, porque está el factor positivo y el factor negativo. Son cosas que nosotros escuchamos, a veces en la calle, a veces de personas que se hacen esas ideas. Y es bueno que usted como especialista nos aclare. Bien. En cuanto a la lactancia, mientras más tiempo lacta una madre, menor riesgo tiene de padecer cáncer de mamá. Eso va a ir directamente a proporcionar la cantidad de hijos. Gracias. Gracias.